Ella tendría la oportunidad de competir en el concurso nacional de danza clásica infantil y juvenil que la encaminó al mundo del ballet profesional. Cuando ella se fue a estudiar a Londres, precisamente el ofrecimiento de esa beca se da a raíz de que ella ganó el primer lugar en el concurso nacional de danza. Ella reconoce que gracias al concurso infantil y juvenil que se celebra cada dos años, le cambió la perspectiva profesional, que gracias al concurso se dio la beca y que se dio todo para poderse ir. Gracias a este concurso fue que me pude ir a Europa porque me becaron. Desde ahí de México decidí irme a Londres a los 16 años. Todos los maestros estábamos fascinados con que ella hubiera obtenido esta beca porque verdaderamente ya veíamos venir que desde que entró Elisa a bailar ya veníamos que la niña tenía algo especial, ¿verdad? Entonces estábamos muy contentos y todo el mundo opinamos a su familia, ¿verdad? Que era una cosa que había que hacer. Con tan solo 16 años y con grandes expectativas decidió viajar a Londres, donde tendría la oportunidad de cumplir sus sueños de presentarse en los mejores teatros y trabajar con reconocidos coreógrafos y directores, pero en contraparte, lejos de su familia. Ya para esas alturas ya tenía muy claro que ella quería ser una bailarina y cuando surge la oportunidad de ir a estudiar Europa, ella dijo de inmediato, pues yo voy. Claro, iba a estar lejos, pero eso le iba a ayudar a realizar su sueño. Esa despedida, yo siempre le he dicho a Elisa, sabes que a mi amor y a mis hijos también, las cosas que valen la pena en la vida cuestan dolor y lágrimas y esto no va a ser fácil, pero si eso es lo que quieres, debe de tener mucha fortaleza. Para mí ese es el sacrificio más grande, dejar a las personas más queridas. Fue muy duro para su familia despegarse de ella, siendo ella pues la única niña de la familia y la más chiquita. Nunca lloré delante de Elisa. Elisa hasta ahora se está enterando, ¿no?, de esa parte de la mamá. Uy, el desprendimiento que fue muy difícil, muy difícil, pero que valió la pena. Mi familia es lo más hermoso, lo más bello, lo más adorado que tengo en la vida y eso es lo que siempre me hace falta, ¿no? Mi país y mi familia, pero sobre todo porque yo siempre fui alguien que estaba rodeada de muchísimo amor, ¿no?, de mis padres, de mis hermanos. Somos una familia muy unida y de repente tener que dejar todo eso, ¿no? Tu vida, tus costumbres, ¿no? Por eso me refiero a México, o sea, mis costumbres, las tradiciones que tenemos, el carácter de la gente, el cariño, esa manera de que tenemos los mexicanos de, ¿no? No sé, es algo que tenemos muy especial, fue dejar todo eso. Para mí fue un gran cambio, ¿no? Y llegar allá y que también hay gente muy linda que me han recibido de una manera maravillosa. Yo también he aprendido mucho de ellos, ¿no? Porque también hay muchas cosas de la gente en Europa que hay que aprender y que me gusta mucho, ¿no? Del estilo de vida y todo. Pero para mí ese es el sacrificio más grande, dejar a las personas más queridas. Había que darle esa oportunidad que fuera a Inglaterra, en este caso, donde le dieron esta beca en la escuela del English National Ballet. Entonces, de allí ella estuvo dos años ahí. Ahora sí refinándose, diremos, antes de que entrara la compañía de Stuttgart. Estuve dos años en la escuela de Londres y de ahí el director del Stuttgart Ballet me vio y me dijo que fuera a hacer audición a Stuttgart. Una vez graduada del English National Ballet School London en 1999, viajó de Londres a Alemania para formar parte del cuerpo de ballet en Stuttgart. Almost every city in Germany has a big ballet theater. And the ballet is funded by the state, by the government, because it's a cultural institution. And so now in Stuttgart, in Hamburg, in Berlin, in Munich, we have beautiful big theaters, you know. And so it's great for dancers to go there because each big theater has maybe 70 dancers. and so in Berlin they have around that many dancers. And once you get to be a principal dancer in one of these companies, it's a special honor because there's a lot of competition and people come from all over the world to come to dance in Germany. And the German audience is also very hungry for more. They always want to come to watch the ballet and see more. Fue en esta etapa cuando sumó a su vida compañeros y amigos con los que ha compartido metas y logros. Many, many big cities have a school, but I was happy to go to this school in Stuttgart. So, yeah. And when I was in the Stuttgart school, I met Elisa because she was in the company and I was in the school. And it's the first time we met. Well, it was a beautiful time 12 years ago. And I can say it was in Stuttgart. We were both still dancers in Stuttgart-Ballet. And, well, it was just a beautiful time. I met her in the company because she joined the company two years after me. And from the first moment, actually, I knew that's the person of my life, which is something that's really beautiful, something special. And if I will have an opportunity to do it one more time, actually, I will do it the same way. Elisa is very transparent. Es muy sencilla en su trato. Tiene un carácter que hace que la gente la quiera. Hace muchos amigos. Yo creo que eso es algo muy valioso en ella, ¿no? Ahora mismo que ya es una figura en Europa, no ha cambiado su forma de ser. Cuando ya entré a la compañía de Stuttgart, al principio en Alemania, yo creo que fue un momento importante donde me di cuenta que realmente era una bailarina y que tenía el talento para formar parte de una compañía en Europa, ¿no? Fue yo creo que un momento muy importante de mi vida y sobre todo porque jamás me lo imaginé así. Yo creo que la razón por la que la audiencia es porque siempre es la misma persona. Siempre puede jugar diferentes roles. Puede jugar Giselle, Juliette, puede jugar muchas diferentes roles, pero siempre es Elisa, ¿sabes? Entonces, Elisa, si la veías en la calle no conociendo a ella y hablar con ella, ella estaría tan abierta con ti. Ella es una persona abierta, ¿sabes? Elisa cuando entró a Stuttgart no entró como cuerpo de baile. Entró como Eleven, que es como principiante. Después le dieron lo de ya su puesto como cuerpo de baile. Y con cada ascenso, hasta con cada logro de hacer tal coreografía, estamos, aunque sean las cuatro de la mañana de México, ella nos habla y nos dice, mami, esto. Ahora, después de lo de Blancanieves y lo de La Esmeralda, yo sentía que venía ya un ascenso, pero hay muy pocos puestos para primeros bailarines en las compañías. Porque no todo mundo puede llegar a ser primer bailarín. Es muy difícil. Es muy difícil. La competencia es enorme. Abren audiciones, por ejemplo, hace falta una bailarina, ¿verdad? Y entonces son cientos de gente que están ahí esperando el chance para hacer esta audición. Cuando se despejó, tenemos solo una compañía, que trabaja por cuatro theaters. Entonces, ya está algo muy especial. Tenemos que ocupar la operación de la Opa, la Opa, la Opa, la Opa, la Opa, la Opa y el Téatr. Así que es un gran repertoario que tenemos. Es una compañía extraordinaria con extraordinarios bailarines. El nivel es muy, muy alto, porque casi los más más danos en Europa están ahí representando la Opa de la Opa de la Opa de Berlín. Incluso a mí mismo, Vladimir Malakoff, Nadezhda Saidakova, y, por supuesto, Elisa Cariño Cabrera. Yo creo que ahorita le estoy aportando, digamos, representando a México, al mundo, a toda la gente de Europa, les estoy abriendo otra cara de México, que no sabían. Este intercambio de culturas, pero también de la profesión, de la danza, porque uno está aprendiendo muchas cosas. Entonces, yo creo que yo estoy tratando de aportar todo de mí, de dar todo lo que he aprendido. Y yo creo que es, a lo mejor, algo importante, o quiero que sea, es una de mis metas, lograr que haya más comunicación y más contacto entre México y otros lugares de Europa y del mundo, ¿no? Para que todo, o sea, que podamos aprender juntos otras cosas, ¿no? It's only a few people in this world, anyway. Not only in Mexico, in the whole world. Only a few people who is a real artist. And to be on stage with a great artist, it's something special. Ella profesionalmente va a seguir dando lo mejor de ella y compitiendo con ella misma para ser cada día mejor como bailarina y poder transmitir lo que está sintiendo, lo que está representando para alimentar el alma de las personas que la vean. La danza en México tiene mucho tiempo, pero bueno, ninguna mexicana un mexicano había trascendido de esta manera, ¿no? Y ojalá esto sea el inicio de algo que vaya creciendo, ¿no? Que después vengan más jóvenes. Todos tenemos algo especial que ofrecer. Cada quien tiene su personalidad, pero yo me fui sin saber cómo iba a ir, ¿no? Tenía miedo de las otras bailarinas, ¿no? de la competencia, pero llegué bien, llegué preparada y con mucho esfuerzo, mucho trabajo, también lágrimas, alegrías, estoy logrando mi sueño. Entonces, que no se den por vencidos. Dicen que la magia de un artista comienza al descubrirse el telón, que es ahí cuando se desnuda ante el público y baila con el corazón. Así es Elisa, primera bailarina de la Ópera de Berlín, la mejor amiga, la hija exitosa, la esposa, el ejemplo a seguir de los jóvenes, la que lucha por sus sueños, la Blancanieves, la Esmeralda, una artista de México para el mundo, la leyenda de la danza, la princesa mexicana del ballet.